Se especulaba que el político y exmilitante panista Manuel Espino Barrientos sería quien ocuparía el cargo de delegado federal en Durango tras el accidente que sufrió en el mes de abril su ex titular Enrique Novello. Sin embargo, los rumores fueron aclarados por el propio Espino Barrientos, quien refirió que no es ni formará parte de la militancia del Movimiento Regeneración Nacional. No estoy delegado ni estoy ejerciendo la función. Estoy ayudándole al presidente en temas que son de su interés en Durango. Lo estoy haciendo como dirigente nacional de Ruta 5, que es un movimiento que apoya al presidente. En esa función estoy. Lo anterior lo declaró en su visita a la ciudad de Gómez Palacio, donde sostuvo reuniones privadas con representantes de diversas organizaciones y sociedad civil. El presidente me pidió que ayudara a resolver algunos problemas prioritarios. Aquí en La Laguna son dos fundamentales que están vinculados a otros a la vez. Los tan fundamentales son el de la salud. Y aquí tenemos el reto de poder poner en funcionamiento pronto el hospital que se quedó a medias aquí en Gómez Palacio. Y está el tema del agua, que es un problema que en el corto plazo podría generar problemas muy serios, no solamente de desabasto, sino de salubridad. Aseveró que son temas fundamentales en los que se incluirán la seguridad y el abasto alimentario, por lo que reiteró su apoyo a las nuevas políticas de la cuarta transformación. Griselda Anguiano, Meganoticias.